Bienvenidos a un contenido más aquí en Gol Viral. Arrancamos con la noticia. La selección peruana sigue sin poder celebrar en las eliminatorias sudamericanas 2026, teniendo a Bolivia como su último rival. La verde, con goles de Henry Baca y Ramiro Baca, se impuso por 2 a 0 y sumó sus tres primeras unidades en las clasificatorias, dejando en el último lugar a la bicolor de Juan Reynoso. Así pues, el desempeño del equipo incaico dejó mucho que desear, motivo por el que las críticas de diferentes personalidades del fútbol no tardaron en aparecer contra el DT Nacional. Uno de los más críticos al ajedrecista fue Diego Latorre, quien se refirió a una imagen en la que el estratega peruano realizaba apuntes mientras caía ante el combinado altiplánico. Si bien el exjugador de Boca Juniors realizó un comentario al aire en forma de indirecta, luego lo hizo directamente, citando la toma en la que aparece el DT de la blanquirroja. Me gustaría saber, sin ironía, qué es lo que el entrenador anota en su libreta y que no puede retener en su mente. Un observador calificado y continuo de fútbol lo descubre en un minuto. Hay que avisarle que el partido se jugando en ese momento, sostuvo en su cuenta oficial de Twitter. Eso sí, esta no fue la única crítica de la Torre a Reynoso, puesto que luego subió un video donde señalaba que este tipo de acciones, anotar en su pizarra, está referida a la impresión que busca causar el técnico ante las cámaras, dejando de lado lo que es el juego. Están todo el tiempo con la libreta, a mí me da la sensación de que el marketing le está ganando a lo sustancial, a lo verdadero, a lo real, porque si no no se entiende. Cualquier entrenador de fútbol se da cuenta cuando pateó mal, porque no hace falta anotarlo en la libreta, además tienes mil ayudantes de campo. Es muy extraño, sostuvo el comentarista argentino. Perú no pudo con Bolivia y cayó derrotado por 2 a 0 en La Paz por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Ni bien se escuchó el pitazo final, los jugadores de la Blanquir Roja se quedaron en la cancha lamentándose. El periodista Pedro García aprovechó el momento y se acercó a Piero Quispe para sacarle declaraciones, pero pasó un insólito momento que sorprendió al reportero de Movistar Deportes. Sucede que cuando García estaba a punto de sacarle unos palabras al atacante de la selección peruana, apareció el jugador de Sporting Cristal y lo jaló a otro lado, dejando al aire al comunicador que estaba en vivo. Sin embargo, pudo salir del incómodo momento entrevistando a Renato Tapia, quien fue el que habló finalmente. A pesar que la bicolor perdió con la verde de visita, el desempeño del popular Pierito fue lo único bueno que tuvo el equipo de Juan Reynoso. El técnico decidió ponerlo en la alineación inicial haciendo que tenga su primer encuentro con la camiseta nacional en torneos oficiales. Su debut fue lo más comentado ya que tuvo jugadas destacadas que fueron aplaudidas por todos los hinchas en redes sociales. Y hubo una en especial que se llevó todas las palmas, fue cuando el habilidoso futbolista bailó a Carmelo Algarañaz. El boliviano quería quitarle el balón y como no podía, tuvo que recurrir a realizar una dura falta contra el volante al inicio del segundo tiempo. Dejó a Quispe en el césped adolorido y el árbitro Guillermo Guerrero tuvo que cortar las acciones en la cancha. Sin embargo, el Algarañaz no recibió ninguna tarjeta, solo se cobró fair play. Esa jugada fue duramente criticada porque fue una fuerte falta que le cometieron al peruano. Qué buena pelota de Paolo. Ay, otra vez, termina cayendo Grimaldo. Otro que pisó con... Esta la hace genial. La mostró por un lado y la sacó por el otro con un taco. Otro que no había pisado con la plata del pie. A partir de eso pierde adherencia. No son los tapones lo que agarra. Pero qué buena pelota había cambiado Paolo Guerrero. Después el control se hizo muy largo, muy malo. de Reina recientemente ingresado. Bueno, Martín, la cámara se queda con él como haciendo foco a Codora, que todos van a buscar para que se retire con gol. Baca que no podía. Queda último Perú con este resultado. Y sí, por fin, ¿no? No, claro. Pero claro. Se viene Advíncula, pero claro. Vaya a saber uno por qué el entrenador obviamente lo está guardando, ¿no? Y es respetable. No está en el día a día de Perú, ¿no? No, está claro. Está claro. Pero viendo el momento de Advíncula, lo bien que está en Boca, de lo mejor del equipo, sí, lo mejor. ¡Paolo! Desde atrás. Se lo vieron a Paolo. Arrascaíta, la tiró, va por el medio y va. Todo Perú metido en campo de Bolivia. Este es el camino, ¿no? A través del pase corto y un equipo estrecho. Advíncula va. Tiene aire Advíncula. Entregó por afuera Advíncula. Paolo va para adentro. Se entra para Paolo. Este es Vizcarra. Los cambios lo mejoraron a Perú, ¿eh? Además de Advíncula, me parece que Reina le da otra movilidad y otro ataque por izquierda y que Paolo Guerrero tiene otra presencia en el área. Este es Advíncula. Y algo va a ser Advíncula. Ya entró, va. Sí, está en un momento. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Se viene la Copa Argentina, ¿no? Va a jugar Advíncula frente a Estudiantes, me imagino, ¿no? Y está Reina. ¡La Reina! Reina la hizo bien. Paolo por adentro. Paolo por adentro. Vizcarra tapaba. Vizcarra tapaba. Le queda la pelota a Peña. Va, Peña. La Copa Argentina se disfruta también por la pantalla. Te dice, por a ver. Guerrero va por adentro. Lo ven o no lo ven. La tiran para Guerrero, para Zambrano. Viene Zambrano. No paro. Racaíta. Más van a mano con Cález. A Racaíta. Se frena Racaíta. ¡Va! ¡Va! Pero claro, como este Delay de Bandera, famoso Delay de Bandera, hay que esperar que termine la jugada. Ahora vamos a revisar. ¿Cómo puede ser? Pero, terminaba con un bombazo. Pero, qué golazo. Los dos vacas, ¿no? Claro. Bueno. Bien entusiasmado, ¿eh? Ahí cuando arranca, ahí cuando arranca, ahí el pase. No sé, ¿eh? Si sale el pase ahí, me parece estar habilitado, ¿eh? Y el grito, ¿cómo está? Claro, no grito. Digo gol y chau. Pero claro. Pero es gol. Y yo qué le digo. Tiene que revisarlo. ¿Qué querés que haga? En todo caso, se equivocó en línea que levantó la bandera. Si no hubiera levantado la bandera, vos se quedás con el grito y el bar chequeaba y listo. Ya está. Lo liquida Bolivia. No te da más ganas de gritar. Te entiendo. Te entiendo. En esta perspectiva parece más justo de lo que fue. Pero estaba habilitado el jugador de Bolivia. La jugada termina en uno contra uno. Hallens. Zambrano. Entregado ya. Perú. Expuesto, abierto. Bueno, la cuestión es que Bolivia, con este gol, con esta corrida de Arracadita y este gol de Ramiro Baca, consigue, o muy posiblemente consiga tres puntos, dos goles. Hasta acá tenía dos goles a favor en un partido. Convierte dos. Once en contra, entrenador y símbolo, se funden en un abrazo. Parece que Bolivia sumará de a tres. ¿Qué querés te diga? Algo más tiene que pasar. Bolivia los goles de Lofaca. Jerry Ramiro. Vamos despidiendo, mi estimado Lavecchia. No vamos, ganó bien Bolivia. Dos a cero esta vez, sí. Hizo uso de la altura, superó a Perú y lo dejó en el sótaro. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, agradecemos que hayan llegado hasta acá. ¿Qué opinas sobre el análisis de la prensa argentina? Comenta tu apreciación en la cajita de abajo. Nos vemos pronto con más información.